... Nos enteramos por unos vecinos que parece que hay una petición... ...del presidente de la entidad de conservación y según dicen, de vecinos... ...que ignoramos porque no hemos tenido información y vecinos nos niegan que hayan firmado... ...para hacer una petición para coger, desubicar los ficus que tenemos aquí... ...de la acera nos hacen una salida, según ellos nos alargan las jardineras... ...nos sacan los ficus, parece que plantarán otro tipo de árboles... ...no sabemos qué tipo de árboles, pensamos que se va a perder una masa bastante buena de árboles. Y simplemente creemos que lo que hubiera hecho falta era que el ayuntamiento... ...a través de la empresa de conservación de esta zona que es Astenia... ...simplemente hubiera hecho un mantenimiento adecuado y decente... ...cosa que ni la ha hecho ni nadie, nadie le ha pedido explicaciones porque no se ha hecho. Hemos hecho una petición al distrito, en este caso... ...para que nos confirme y nos enseñe la información y los escritos... ...que según ellos le ha llegado con esta petición... ...que no sabemos qué papel jurídico tiene este señor como entidad... ...para que simplemente le haya valido a Urbanismo y a Parque Jardín... ...y para hacer el genocidio que nos quieran hacer en esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!